El día de ayer, lunes 19 de agosto, en Citácuaro, Carlos Torres Piña habló del cónclave de seguridad celebrado en la 21ª Zona Militar el pasado viernes 16 de agosto. Confirmó lo que nosotros dimos a conocer. Fue una reunión del tema de seguridad, pero de carácter federal, donde se presentó una evaluación de los seis años, casi seis años de gobierno del presidente López Obrador en la materia a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que pudo constatar, reunida por primera vez con el Gabinete de Seguridad, los avances y el trabajo que se ha realizado. Luego dice algo, que bueno, valórelo usted, la sede fue Morelia porque les quedaba de paso, o sea, no vinieron a ver temas de Michoacán, solamente se le permitió hacer una breve exposición al gobernador sobre temas locales de homicidio y extorsión, pero ahí no se habló nada de Michoacán, digo, el gobernador estuvo ahí para otros temas que ya nos estaremos enterando de carácter político y muy personal de Ramírez Bedoya, pero pues aquí se confirma, lo que dimos a conocer es Carlos Torres Piña. Lo que nos informó el gobernador, nosotros solamente estuvimos pendientes de echar reunión, pues fue una reunión de evaluación de los seis años del presidente de la República, donde le informaban a la presidenta electa los avances en temas de seguridad, tanto el secretario de Marina como el secretario de la Defensa Nacional y la secretaria de Seguridad de la República, hicieron los informes de seis años y tomaron como sede Michoacán, Morelia, por el recorrido que se traía en esta zona de Colima y fueron los temas, entiendo que el gobernador hizo una exposición de los temas locales que tiene que ver con la reducción de los homicidios dolosos. Se pone como ejemplo a Michoacán con la posibilidad de que el delito de extorsión a nivel federal, también se regula el código penal, como ya lo hicimos nosotros aquí hace un año y medio, para que este se pueda perseguir de oficio. Pero en realidad fue una reunión de seguridad de temas nacionales.